Hoy nace una nueva luz de esperanza para millones de indocumentados en Estados Unidos. Se llama Dignidad, y es una propuesta de la representante republicana por Florida, María Elvira Salazar, con quien tengo el placer de enlazarme en estos momentos para hablar precisamente sobre este ambicioso plan migratorio. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, María Elvira Salazar. ¿En qué consiste esta propuesta llamada Dignidad? No, y muchísimas gracias a ti por la oportunidad de poder estar hablando con la audiencia de Estrella TV y que para mí es muy importante que entienda que la impresión y lo que nosotros queremos darle en este plan Dignidad es eso mismo, esa palabra, dignidad a aquellos hermanos indocumentados que llevan años en este país y que viven en la oscuridad. María Elvira, perdón que te interrumpa, es una propuesta diferente a lo que ya tiene sobre la mesa el presidente Joe Biden. ¿Cuál es la diferencia? Claro, la diferencia es básica, y esto es el mensaje más importante que te puedo dar, es que lo que está presentado en la mesa por parte del presidente Biden es una ley que ellos mismos saben, los demócratas saben, que no tiene oportunidad de pasar y convertirse en ley. Y eso es lo que más me molesta, lo que más me afecta, porque ellos saben que ni siquiera algunos de los miembros demócratas de la Cámara de Representantes van a votar a favor de esta ley. Por eso, nuevamente, aquel que en algún momento oyó al presidente Obama, que dijo que en sus primeros 100 días de gobierno iba a hacer una reforma migratoria y no pasó, lo mismo está pasando ahora con el presidente Biden. Y nosotros no queremos que él falle, nosotros lo que queremos es que esa gente que nos está mirando a través de tus cámaras entienda, que no queremos darle ilusiones falsas, lo que queremos es encontrar algo que en realidad ocurra. ¿Y qué es eso? Pues algo que les dé a los que tienen hijos americanos, que no han cometido un crimen, que tienen posesiones, que llevan en este país 5, 10, 15, 20 años, y que no tienen papeles, darle dignidad, porque esa gente no se va a ir. María Elvira, y hablas precisamente de enviar un mensaje claro, y tu propuesta de dignidad precisamente habla de eso, una legalización provisional, y yo ahorita quiero tocar ese tema, no antecedentes penales, tienen que pagar una multa y sería una visa por 10 años, y por eso es una solución provisional. Entonces, después de 10 años, ¿qué pasa? ¿Estas personas quedan en el limbo? ¿Es una especie de TPS? No, 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 nadie queda en el limbo. Después de 10 años, si la persona que estuvo en el paso de la dignidad o en el camino de la dignidad quiere sacar otros 10 años más, pues lo puede hacer, nadie los va a votar del país. Después de los 10 años, lo que puede hacer la persona es entonces ir en el camino de la redención, y ese camino de la redención incluye que si quiere pagar una multa, si quiere estudiar inglés, si quiere hacer servicios cívicos, entonces se puede convertir en americano. Pero yo sé que hay muchos hermanos centroamericanos que mientras que estén aquí, no los deporten, no les quiten a sus hijos ni a sus posesiones, ellos pueden seguir viviendo con tranquilidad y seguir siendo mexicanos, hondureños o guatemaltecos. Una pregunta que tiene la gente, María Elvira, es qué pasa con aquellas personas que ya tienen un proceso, por ejemplo, el proceso de reunificación familiar. Bueno, esa gente, si ya están dentro del proceso, esa gente no están en el limbo ni están en la oscuridad. La gente que está en TPS también sería parte del programa Dignidad, porque son gente que llevan aquí años. No, esa es la parte que yo quiero concentrarme, porque nuevamente son esperanzas falsas. Lo dijo el mismo senador Lindsey Graham en esa conferencia de prensa que estábamos estableciendo, que no hay la votación. ¿Por qué? Porque tenemos el problema de la frontera. Precisamente, nos quedan 30 segundos, María Elvira. Sé que ayer estuviste en la frontera, ayer estuviste en El Paso y en Dallas. ¿Qué viste? Lo que vi fue esos miles y miles y miles de niños que vienen porque los coyotes le prometen lo que no es cierto, que los separan de los padres y por eso cita a las niñas que las violan en el camino, o los niños que son víctimas de los traficantes sexuales. Entonces, lo que hay que hacer en este país es darle dignidad a los que ya están aquí y asegurar el problema de la frontera. Y el asilo político, ese sistema, remodernizarlo y modernizar las leyes migratorias para que todo el mundo que quiera venir a trabajar y el mercado lo necesite, que entre. Eso es lo que estamos tratando de hablar. Con eso me quedo, María Elvira Salazar, muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes de esta propuesta dignidad. Buenas tardes.